Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo que hago así un poco más en serio aquí en el despacho perdón si me oís un poco mal, aún estoy viendo qué voy a hacer con el audio y demás pero bueno, voy a enseñaros hoy un poco qué tal me ha ido en el bullet journal de julio, agosto y cómo he preparado septiembre voy a empezar enseñándoos julio y bueno, pero ya veréis que hay bastantes partes en blanco porque este... bueno, ya os digo, con todo lo de la mudanza y tal he tenido el bullet bastante abandonado pero bueno, esta es la portada que hice de julio este mes me lo organicé de esta manera que la verdad es que pues me gustó quizás más adelante la vuelvo a repetir bueno, aquí tenía la todo list y aquí debajo hay varias cositas que son secretas como podéis ver, la página del libro sí hay un montón de ideas que las tengo que pasar ahora a mi lista de ideas para vídeos porque son algunas que me disteis y bueno, esto está pues esto, a medias completamente aquí es lo que os digo que está a cero, o sea es que no me he acordado ningún día de hacer esto y la verdad es que ha sido como, bueno, da igual, pondré fotos o haré algo o lo dejaré así da igual bueno, aquí tenemos una semana que veréis que es la estructura que más repito porque es la más fácil y es la que mejor me ha ido estos días y bueno, aquí hay una lista de cositas que tenía que tener en cuenta para los vídeos que estuve editando para las fiestas aquellas que estuve grabando en julio bueno, aquí tenemos lo que sería la portada de agosto y un intento de lista de cosas de organizar de la mudanza que no utilicé casi nada porque básicamente lo organicé todo con el Google Docs con la aplicación de notas de Google que hay para el móvil porque básicamente lo llevaba siempre encima y ahí era donde pues podía ir consultando cosas apuntar cosas y demás para agosto preparé esta portadita con sandías que me molan mucho y aquí empezamos la organización aquí tengo lo que sería el mes a vista de agosto con las diferentes cosas que... que esto que voy a ir haciendo y tal un apartado para objetivos un apartado para la to-do y un apartado para proyectos rollo todo esto es en plan mensual como veis lo tengo un poco a medias aún estoy en agosto pero bueno aquí tengo lo que serían los favoritos he hecho como una especie de recopilatorio de junio, julio, agosto así un poco rollo favoritos de verano tengo que acabar de rellenarlo y prepararos a final de mes un vídeo de los favoritos estos así un poco recopilatorio como ya os digo con bueno, lo de siempre pero de los tres meses después tengo esta página en blanco que sinceramente no sé yo qué quería hacer yo aquí porque se me ha quedado aquí colgada pero bueno, algo haré para llenarla y bueno, esta parte de aquí es la de los vídeos de este mes y a partir de aquí comienza lo que serían organizaciones semanales que como podéis ver es siempre la misma estructura porque es la que mejor me ha ido estos días tampoco tengo tantas cosas por hacer entonces este display esta organización es la que me va mejor y luego pasamos a esta de aquí que es la organización trimestral que es esta que voy haciendo cada tres meses que me hago una organización a vista de los objetivos donde tengo julio, agosto, septiembre y bueno, tengo que acabar de prepararla y llenarla y esta es la portada de septiembre así que bueno, vamos a ver cómo he preparado el mes de septiembre ¡Gracias! 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 ¡No! Gracias por ver el video.